Regístrate en el canal Señora Hermosa. Natasa se apresuró a regresar a casa para tener tiempo de preparar la cena antes de que Andrei llegara del trabajo. Arrastró sin piedad por los ventisqueros y avaria, la primera de diciembre de Nast, de cuatro años, recién sacada del grupo intermedio del jardín de infantes. La niña cortésmente le dio la palma a su madre, se vistió con unos guantes de punto rosas y nadó tras ella hasta casa. Natasa tenía prisa porque por lo demás, la mujer lo sabía perfectamente, como si el sol saliera por el este y se pusiera por el oeste. Habrá un escándalo en casa. Andrei definitivamente le pedirá cenas no preparadas, por falta de calidez y cariño en los ojos, por su propia mirada descuidada y estúpida. Natasa odiaba esas veladas. No le trajeron ninguna alegría. Ni satisfacción, ni amor. No trajeron nada de nada. Pero ella lo tenía todo como todos los demás. Hija y trabajo. Durante el descanso entre criar a su hija y correr al trabajo, Natasa logró interpretar a una buena esposa y una maravillosa amante. Sin embargo, ¿quién apreciaría especialmente sus esfuerzos allí? Trabajo aburrido y vida de apartamento desordenada. Perteneciente entera y plenamente al cónyuge, ¿qué alegrías puede haber aquí? Ninguno. Pero Natasa trató de ver algo bueno en cada día, vivía bajo el sol. Después de todo, ¿qué opciones tenía? Y nada más, además de trabajar en un trabajo no amado y no rentable, tener tiempo para tomar y sacar del jardín de infantes. Andrei, alto, moreno de ojos azules, esbelto y lindo, siempre solía triunfar con el sexo opuesto. Desde la más tierna adolescencia, Natasa, que creció con él en el mismo patio, estuvo secretamente enamorada del guapo. Pero ella no podía soñar con estar juntos con él. De hecho, ¿qué tan silenciosamente podía atraer el ratón gris? Y un chico interesado en la comunicación. Las novias de Andrei cambiaron a la velocidad de la luz, y todo esto sucedió ante los ojos de Natasa. Ella tampoco estaba mal, gorda, con trenzas en la cintura, grandes ojos azules, frente alta y brillante y buena figura. Pero, por desgracia, era demasiado común y corriente para una belleza rocosa que pasaba junto a ella día tras día. Y no le prestó atención al vecino. Así que sus años habrían pasado el uno del otro si su majestad el grande no hubiera interferido. Un día, Andrei simplemente no pudo entrar a su apartamento. La llave de una buena cerradura turca se rompió justo en el pozo cerrado. En la calle hacía un invierno helado y nevado, y era imposible simplemente esperar afuera hasta que llegara la policía y abriera el apartamento. Natasa, que acababa de regresar de la escuela, reaccionó ante la angustia del vecino y lo invitó a su apartamento. Para calentar y tomarte caliente. Andrei no rechazó la oferta, sobre todo porque ya había muerto congelado. Y Natasa y Andrei vivían solos. La niña fue criada por su abuela, fallecida hace dos años. Y a Andrei sus padres le regalaron la primera habitación personal cuando compraron una casa de campo y se mudaron allí. Natalia sacó una tercera, sacó algunos suministros para la mesa del refrigerador y los jóvenes se lo pasaron muy bien un par de horas antes de que abrieran el departamento y Andrei finalmente pudiera llegar. El hombre logró refrescarse, pero durante un rato permaneció todavía en la entrada fría. Andrei se quedó dormido con fiebre alta y Natasa continuó llevando desinteresadamente caldos calientes recién hervidos y chuletas al vapor hasta la puerta de al lado. En otras palabras, estaba cuidando a una persona que claramente no era indiferente. De hecho, bueno, Natasa se acercó a él como una buena vecina, bueno, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, ella le trajo comida, así que, en su opinión, está en el orden de las cosas. Andrei se consideraba un verdadero muñeco de la tierra y exigía de los demás, si no total obediencia, al menos una reverencia a su brillante individualidad, singularidad y todo tipo de ventajas. Aunque no tenía características ni apariencia únicas y no era tan bueno trabajando, era casi imposible convencerlo de su propia superioridad. Y a Natasa simplemente le gustaba cuidar a una persona a la que había amado con tanta sinceridad y fidelidad durante tantos años. La niña soñaba con estar más cerca de este hombre. A veces algo tan familiar y querido. Y a veces completamente incomprensible. Durante una de sus visitas, la niña llegó a algunas conclusiones insatisfactorias. Andrei se recuperó por completo. Ya era alegre, sonrosado, alegre, solía reír y reír, es decir, vivía su vida al máximo. Por un lado, Natasa estaba contenta con este giro de los acontecimientos y, por otro, estaba triste por tener que salir de casa. Que ahora su ayuda no será necesaria para este hombre feo y guapo, se las arreglará solo. Sin embargo, todo resultó no tan triste como podría ser, porque Andrei en algún siglo prestó atención a su vecino. Es difícil transmitir la felicidad que se apoderó de la modesta y tranquila Natalia cuando se dio cuenta de que Andrei empezaba a mirarla con otros ojos. Que sea valiente, que sólo use indirectas extrañas, pero después de todo prestó atención. Y esto de enamorarse de una chica ya estaba ante sus ojos. Natasa ni siquiera esperaba que pudieran hacer algo con este tipo. Sin embargo, ella simplemente trató de vivir y brindarle beneficios. Y resulta que ahí resultará. Para su sorpresa, el chico empezó a visitarla así a sí y por negocios. Andrei encontró para sí una variedad de cosas en cualquier momento. Necesitaba tomar algo, preguntar sobre algo o simplemente pedir ver las flores en su departamento por un momento. En otras palabras, intentó pensar en algo para no poder estar en la puerta de su apartamento una vez al día. Al principio, Natasa tenía miedo de creer que podría interesarle a un chico así como su vecino. Su interés por sí mismo lo consideraba un fenómeno puramente temporal. Pero los días pasaron y la comunicación de los jóvenes continuó. Después de un año y medio, Andrei y Natasa registraron matrimonio. Fue inesperado para todos los que los rodeaban, pero así resultó su vida. La vida familiar de Natalia no empezó desde el principio. Amable y cariñoso, como le parecía a ella. ¿Y alguna vez fue exactamente así? ¿O simplemente vio en él lo que quería ver en un hermoso príncipe, a quien no tuvo tanta suerte de conocer? Los recién casados vivían en el mismo apartamento que Andrei recibió como regalo de sus padres. En general, estrictamente hablando, Natasa insistió en vivir en sus metros cuadrados. Su casa estaba más adaptada para todo lo relacionado con la familia. Pero Andrei insistió en que una familia joven debería vivir donde los hombres y un punto sean dueños. Natasa tuvo que obedecer. Aún peores fueron las aventuras con los padres de su marido recién casado. Creían que su hijo había cometido un flagrante desalineamiento cuando aceptó casarse con una chica. Que no podía presumir de la familia real y de los fuertes lazos del mundo con él. A Natasa no le resultó fácil comprender que estas personas se oponían abiertamente a ella, e incluso la preparaban activamente para él, pero aún así no podía hacer nada. No estaba en su poder convencer a dos adultos y a las personas que estaban presentes. Natasa esperaba que su sincera relación pudiera cambiar la situación en la dirección correcta a tiempo. Además, la niña creía sinceramente que el nacimiento de un hijo suavizaría el comportamiento de su marido y vivirían bien, en paz y tranquilidad. Porque cuando la prueba de las dos rayas confirmó el ansiado embarazo, miró al futuro con gran ilusión. Al principio, Andrei parecía su feliz futuro padre, pero luego cada vez tenía menos tiempo para dedicarle a su esposa y cada vez más amigos, amigos, trabajos incomprensibles y viajes a algún lugar a petición de sus padres. En otras palabras, incluso teniendo marido, Natasa era en realidad la futura madre de una madre soltera. Le preparó una cama y una silla de ruedas, le preparó ropa para su viaje a su ciudad natal. Para Natasa no fue difícil, pero aún así soñaba que lo haría con su marido. El nacimiento de la hija de Bárbara sólo añadió problemas al conflicto entre Andrei y Natalia. Y los padres del hombre, la abuela y el abuelo recién horneados, también pusieron su propia vida en ello. Para que la familia no viviera en paz y tranquilidad. Antes, Natasa pensaba ingenuamente que bastaría con complacer a todos sus suegros, no mostrar enojo y carácter, y aquí está ella, felicidad familiar. Pero resultó que esto era muy poco. Independientemente de lo que hiciera la joven novia, no en todos los casos acudía al patio. Todo lo que hizo estuvo mal y no estuvo bien. Y Natasa no cuidó al niño como debería. Otros niños nunca lloran y tú simplemente lloras durante días. Y la casa se sentía más cómoda con Yana. Todas las demás madres tienen tiempo para preparar una cena completa para sus maridos, limpiarse y vestirse mejor, y tú eres como una babosa en el sofá. Intentó no discutir con su dura cuñada, pero resultó ser francamente débil. Al ver que Natasa no responde a todos los intentos de llevarla al escándalo, la anciana comenzó a involucrar intencionalmente a Natasa en las disputas cuando su hijo estaba cerca, y luego a culpar a la joven novia en una depresión. Para Andrei, era obvio que su madre tenía razón y su esposa simplemente buscaba razones para pelear con ella. Por eso todos los nuevos escándalos. Una y otra vez los arrastraban bajo el techo de su casa. No importa lo que hicieran a Natasa, sus suegros lo cambiarían de inmediato y cuidarían al hijo bajo la salsa. La ropa de cama no había sido lavada durante cinco días en casa de la joven novia. Y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera en el hospital. En tal antisanitario. Los platos no estaban lo suficientemente limpios. Las alfombras eran completamente imposibles de aspirar. Natasa intentó ser una buena madre y una buena esposa. Literalmente se dividió entre el parto, la cocina y otras tareas femeninas como la tienda. Fue difícil para ella también porque Andrei no golpeó la casa con el dedo. Creía que ganar dinero, a pesar de que no se cedieran, ya era una buena contribución a la familia. La hija sintió una atmósfera pesada, por no decir envenenada. La niña lloraba a menudo en su infancia y por eso la casa estaba inquieta. Andrei se quejaba a menudo con su esposa. Porque ella no tenía tiempo para hacer las tareas del hogar y cocinar. Y todo su tiempo lo dedicaba a su hija, que gritaba casi continuamente. Andrei justificó su constante ausencia de casa. Le dijo a su esposa que tenía derecho a descansar de los gritos, los nervios y el olor a papilla de leche quemada. Natasa no entendía cómo debía comportarse en esta situación. Por un lado, no quería presionar a su marido y obligarlo a ser un buen padre, y por otro, soñaba con una familia completa en la que todos encontraran su parte de plena felicidad. Vivían bajo el mismo techo. Mamá con una hija pequeña y un hombre eternamente infeliz, irritado y enojado, que venía con el primer marido y el segundo padre. Andrei prácticamente no le dio dinero a Natasa y le dijo que gastara los pagos de los niños de manera más económica. Natasa, impotente, empezó a alquilar su apartamento para conseguir al menos unas ganancias mínimas. Después de todo, no podía contar con el salario de su marido. La pequeña varia necesitaba algo todo el tiempo. Y por eso Natasa siempre estuvo endeudada. Entonces la chaqueta se volverá demasiado pequeña y será necesario comprar una nueva con urgencia, luego el pie se le quedará sin botas y luego la madre, después de haber recibido dinero del vecino, se apresura a ir a la tienda a comprar un zapato nuevo para ella. Hija. Andrei no estaba demasiado preocupado por esas niñedades, como sus padres. Como un grupo de personitas del mercado, y en esto terminaron su participación en la crianza de la niña. La vida pesada y el desorden en la familia influyeron mucho en la alguna vez alegre y alegre Natasa. Se volvió más tranquila, cerrada y consciente de sí misma. El pasado se fue con risas alegres, novia y sentarse hasta el amanecer, pero ella no pudo cambiar y negarse a hacer una cosa. El caso es que Natasa sabe hacer arcilla estupenda desde pequeña. Le gustaba el molde tanto cuando vivía su abuela como después de su partida a un mundo diferente. De las manos de la niña no sólo salieron excelentes objetos de interior, sino también artículos de cerámica, vasijas y vasijas muy adecuados para la explotación. En el balcón, Natasa tiene un círculo de caracolas desde la antigüedad. Un regalo de su querida abuela durante el último siglo. La niña lo cuidó como un ojo de hormiga y siempre usó calidez en su alma. Después de que empezó a salir con Andrei, tuvo que abandonar el negocio de la mayoría en general y el uso del círculo en particular. Natasa simplemente no tuvo tiempo para esto, porque todo el día estuvo ocupada primero con el chico y luego con su marido. Y entonces nació la hija. Por eso el torno de alfarero, cubierto con una sábana, estaba tirando polvo en el balcón y hacía tiempo que conocía las manos de su dueño. Ahora que Andrei rara vez la animaba con su atención y la hija había crecido un poco, Natasa decidió reanudar las clases interrumpidas con el alfarero. Por lo tanto, el torno de alfarero se movió desde el balcón de su propio departamento al departamento de Andrei y giró nuevamente. Complejos y lagunas internas. Sintiendo bajo sus manos una arcilla suave y sedosa, la niña como si reviviera y se sumergiera en otro mundo, en otra existencia, donde ella y sólo ella era la arquitecta de su propio destino. Creó estatuillas, cuadros de tamaño interior, jarrones y stands, discotecas y encendedores, recipientes de cerámica de diferentes e incluso imanes, y en todo esto vio placer. Ya no dependía tanto de su estado de ánimo de la opinión de Andrei y lo hacía con calma. La pequeña Bárbara, una adolescente, consideraba un deber que su madre pasara mucho tiempo haciendo este trabajo y, a menudo, se sentaba con ella mientras Natasa creaba otra obra maestra. Natalia no pensó en sacar provecho de su afición no estándar. Estaba feliz de perder a veces un centavo por alquilar una casa. Andrei intentó presentarse en casa sin cartera en el bolsillo, por si acaso. Además de no dar dinero, el marido tampoco se apresuró a participar en la vida de Natasa y su hija común. O con sus amigos. Pero Natasa aprendió a manejarlo sin su ayuda, porque necesitaba una hija. Recientemente, Andrei a menudo se detenía después del trabajo y sucedió que no aparecía en casa hasta el amanecer. Al mismo tiempo, regañaba constantemente a Natasa por la falta de cena y no necesariamente por el tipo de cena que le gustaría, o, en. Su opinión, por la mala educación de Bárbara. Para que la niña no viera tales escándalos y evitara peleas, Natasa intentó hacer todo lo posible para que el mosquito no le picara la nariz. Conoció a su marido con un apartamento, un marido atractivo y un niño educado y bien cuidado, pero él aún encontró motivos para el descontento. Así que la pobre joven intentó llamar la atención de su marido lo antes posible. Natalia se puso a trabajar como contadora en una de las numerosas tiendas de alimentos que abundaban y estaban ubicadas en la zona de su dormitorio de la ciudad. Por supuesto, allí nunca pagaron mucho dinero, pero para ella era importante tener la oportunidad en cualquier momento de ir al hospital con su hija, llevarla a la guardería y sacarla de allí. Las condiciones de trabajo eran difíciles. La razón principal era que en el almacén, donde tenía que pasar mucho tiempo con sus profesores, hacía frío casi constantemente. Natasa se vistió como repollo, pero esto no salvó a la mujer de constantes resfriados y bronquitis. Especialmente tenía las piernas heladas y Natalia tuvo que vestirse con un traje holandés, como una abuela en el mercado. Y ella ni siquiera tenía años. Andrei, al ver a su esposa vestida de trabajo, le habló de manera muy dolorosa y desagradable. —Eres un poco abrazador. No entiendo lo que he encontrado en ti. Mírate a ti mismo, cómo te ves. Natasa quería decir que tenía que verse así sólo para que su hijo no muriera de hambre, pero tampoco quería estropear la relación. Déjalo en paz, este Andrei. Natasa, pensativa, lo saludó con la mano durante mucho tiempo. Él es lo que es, será, nada cambiará. Así que en cualquier caso tendrá que vestir ropa vieja pasada de moda, con o sin escándalo. El único que se inspira en tanta felicidad familiar fue el murciélago. La arcilla, como un ser vivo, se hizo cargo de sí misma, joven, de todas sus amarguras y problemas. Aceptó todas las pequeñas alegrías de Natasa y fue testigo de su victoria. Ahora, a última hora de la noche, cuando su hija vio su tercer sueño en la cama, los platos después de la cena estaban lavados y tirados en el suelo, y su marido no estaba en la puerta. Natasa se sentó en su lugar favorito y empezó a crear. Al principio, la arcilla que tenía en las manos no quería tomar la forma deseada. Se convirtió en una bola, luego en un cubo, luego en una masa en forme de forma indefinida. La joven no podía determinar qué quería hacer con esta arcilla. Algún pensamiento saltó a la periferia de la conciencia, pero la niña no pudo agarrarla por la cola y descifrarla. Como si quisiera algo, ¿pero qué? Andrei llegó tarde. Llamó a la puerta, sin importarle que pudiera despertar al niño. Exigió que le sirvieran la cena y se fue a fumar a la cocina, sin prestar atención al presentimiento de su esposa. Natasa creía que sería mejor que la pequeña Bárbara no respirara el humo del tabaco, pero ¿quién la escuchó? Andrei siempre decía que él era el dueño de la casa y, por lo tanto, era el quien decidía dónde fumar y dónde no. Natasa estaba acostumbrada a obedecer a su marido o, para ser más precisos, simplemente a un tirano. Ella en silencio, para no causarle ningún problema a Andrei, le puso un plato con comida delante y salió al balcón. Allí Natasa volvió a intentar deshacerse de sus preocupaciones y volvió a ponerse a trabajar. Andrei apareció inesperadamente a sus espaldas, como un fantasma. Natasa tembló cuando una sombra cayó sobre su trabajo. Ella dejó caer un trozo de arcilla enrollada sobre la mesa de trabajo y él perdió un poco su forma. ¿Está sentado aquí otra vez, sin hacer nada? Preguntó Andrei con rudeza, mirando la masa gris y pegajosa en manos de su esposa. Yo no hago nada, respondió Natasa con humildad. La joven del escándalo realmente no lo quería. Dije que no hacías nada, entonces no hacías nada, respondió el marido con dureza. Incluso después de varios nacimientos, están más comprometidas con sus maridos. Y tú eres un holgazán que vive a mis expensas y en mi apartamento. Vivo aquí porque me llamaste. Natasa se abstuvo de sus últimos esfuerzos, pero resultó francamente malo. Después de todo, tú mismo querías que viviéramos contigo, no en mi apartamento. ¿A dónde ibas? Andrei sonrió sombríamente. Para vivir en tu lío y ganar dinero, ¿quién más sería feliz? ¿No puedes encontrarlo? ¿Por qué lo necesitaría? Natasa se levantó de la mesa de barro y empezó a amasarla, más para recuperar el equilibrio mental perdido que para hacer algo realmente con ella. Esas conversaciones le resultaban muy desagradables. No se consideraba el sostén de la familia, al menos porque alquilaba su apartamento y ganaba más. ¿Qué clase de mujer es ella? Quizás puede enviar a la pequeña Bárbara a ganar dinero para que su marido quede completamente satisfecho. En general, la codicia patológica del cónyuge cada año enoja cada vez más a Natasa. Si al principio, en los primeros años de su vida familiar, percibió este rasgo de su carácter sin ninguna tragedia adicional, ahora vio cuán bajo puede caer una persona que no quiere compartir ni siquiera con su propio hijo. Los frutos de su trabajo. Natasa gradualmente se distrajo con las declaraciones amenazadoras de Andrei y nuevamente se sumergió en la creatividad. Ahora no veía ante ella un trozo informe de arcilla, sino algo bastante incisivo y encarnado. ¿Quizás el odio de su marido y el descontento de sus familiares? ¿O su propia impotencia e impotencia ante la presión de un hombre fuerte e insolente? Natasa parecía estar meditando sobre un trozo de arcilla, como si fuera el primer día de la creación. Pero Andrei no dejó que su esposa se dejara llevar por las olas del Nirvana. Él bruscamente la tomó de la mano y literalmente arrancó el trozo de arcilla sin terminar, de modo que no se encarnó en algo específico caos de sus manos ligeramente temblorosas y mojadas. Deja de hacer todo tipo de tonterías cuando te hablo. Mírame al final. Le pidió un momento a su marido. No quiero que Varia se despierte. ¿Qué me importa si ella despierta o no? dijo Andrei. Y estoy cansado de fingir que no pasa nada. Y que todo esté bien. Y que mi esposa me está haciendo enfermera, que siempre viste ropa de niña y corre al trabajo con ropa terrible. Eres simplemente una perfecta mujer egoísta, que vive exclusivamente para sí misma. Y estos pedazos de tierra. Mira lo que has convertido en mi balcón. En lugar de quedarse con algo valioso y que vale la pena, torno de alfarero, mesa y demás tonterías. Natasa se dio cuenta de que no podría guardar silencio. Andrei era un caballo de silla y será presionado en el lugar del enfermo. Ese era el carácter de este hombre. Y a su edad, es increíblemente difícil rehacer a alguien. Andrei, mientras tanto, se volvió cada vez más hostil. Sal de aquí, rápido. Estoy harta de que en la casa haya chirridos eternos, llantos y gritos, y que tú siempre estés detrás de esta maldita mesa en lugar de, en lugar de... Aunque, ¿qué más da? Simplemente no quiero verte más. Andrei se puso de pie, mirándola, luego de repente giró sobre sus talones y se quedó dormido. No le importaba lo que haría Natasa. Hasta la mañana, la mujer no pudo entender por qué Andrei perseguía a su propia hija. Pero pronto descubrió la razón de tal cosa. La madre de Andrei lo llamó y comenzó a preguntarle con voz melosa si había resuelto el problema con su esposa y su hija, que impide al hombre más motivado del mundo lograr resultados en su carrera. Y crecer de manera personal. Natasa apenas contuvo su deseo de hablar sobre el lado moral de sus acciones de su segunda madre. Al fin y al cabo, todo estaba ya claro como un día blanco. Los inquilinos vivían en el apartamento de Natasa y, por lo tanto, la joven simplemente no tenía a dónde ir con su hija. No podía pensar a dónde ir. Andrei no quería formar parte de sus vidas, era obvio. Se metió activamente en el alma de Natasa. Le interesaba saber cuándo finalmente podrían liberar el apartamento de su hijo de su presencia no deseada. La joven no preguntó los motivos de tan enojada relación ni siquiera a su única nieta. ¿Qué decir de esta señora en su vejez, que dudaba de sí misma como rey y Dios? Natasa advirtió a sus inquilinos que en un futuro próximo tendrán que. No se puede decir que recibieron esta noticia con entusiasmo, pero ¿qué les quedó? Como, de hecho, Natalia, que poco después de las palabras de Andrei ya estaba en la puerta de su apartamento con su hija. A partir de ahora, a Natasa le resulta difícil no sólo descargarse de numerosas experiencias, sino también del mal humor. Y nadie la distrajo de una comunicación tranquila y metódica con Cla. A veces nacía un verdadero entendimiento entre ella y el material, y luego resultaba que se creaban cosas verdaderamente valiosas. Una de ellas era una escultura de una niña con un paraguas. Se convirtió en el trabajo de Butenatasa, tan delgada. Parecía que la figura se esforzaba en alguna parte, esperaba algo y pensaba en algo. El paraguas en la mano de la niña de barro como si volara sobre la cabeza de su dueño, hacia la luz y el sol. En resumen, a Natasa le gustó tanto la obra que la puso en el estante de su taller improvisado y miraba a menudo a esta chica. A veces a la artesana incluso empezaba a parecerle que era ella. Así vuela en la vida con un paraguas, espera algo y sueña con algo, a pesar de los obstáculos. El rostro de la niña no fue esculpido intencionalmente, pero toda la figura de acero respiraba con precisión en cada detalle, incluso el más pequeño. Como tejida con la luz del sol y una gota de lluvia invisible, la niña decoró consigo misma una cómoda polvorienta que recibió de su abuela y, a menudo, se convirtió en testigo de los tristes monólogos de su creador. En primer lugar, André no le dio dinero para una hija, sólo porque lo deseaba tanto. En segundo lugar, no se debe culpar a las experiencias emocionales de la joven. No le quedaban amigos ni parientes en esta tierra. La única en el rin y consejera, además de oyente y consoladora, era Glina. Natasa intentó acercarse al material de buen humor. Pero no siempre tuvo éxito. Se sentaba una joven artesana lúgubre, enojada y decepcionada y una joven que lo defendía, quien, aunque no brillaba de felicidad, aún encontraba motivos para disfrutar de la vida. Además de Cla, Natasa también estaba contenta con la hija de Barbara. La niña se volvió sorprendentemente tranquila, calmada y paciente. Trató de ser tan buena como su madre y no interfirió con su trabajo. En otras palabras, la belleza y la gracia prevalecían en su pequeño apartamento. Así los meses que poco a poco fueron sumando con el paso de los años pasaron volando. Natasa no buscó la victoria en el frente del amor, porque consideraba que era su deber criar a su hija, y el trabajo de maestra requería mucho tiempo y esfuerzo. Todo lo que quedó con la joven. Ella gastó en su pasatiempo inusual. Ella esculpió, decoró y decoró. La vida pública de la ciudad también pasó volando por Natasa. Aquí tendrías tiempo para hacer algo importante, no sólo ver exposiciones y concursos. Pero cuando Barbara fue a la escuela, todavía tenía que prestar atención a este aspecto de la vida. Como sabes, toda la escuela primaria tiene niños. Esta es una competencia sólida entre padres. ¿Quién mejor pega, pinta, esculpe y hornea? Natasa tampoco pasó el cuenco de luz. A petición de su hija, Natasa participó primero en un concurso, luego en otro, luego en el tercero y en todas partes exhibió sus artesanías de arcilla. ¿Dónde están ahora las estatuillas de moda, dónde están algunas decoraciones? Y dónde se encuentran los objetos más actuales de la vajilla. Así fue reconocida como una maestra. Las competiciones escolares, independientemente del deseo del maestro, llevaron a Natasa a tener una gran idea. Sus obras pueden y deben exhibirse donde exista la oportunidad. Antasa's Natasha comenzó a rastrear diversos eventos en su ciudad, como ferias, exposiciones y subastas benéficas. Comenzó a participar en ellos no por motivos de ingresos, sino para brillar entre otros artesanos. Y, para ser honesto, sin lugar a dudas, se hizo popular. Por supuesto, todavía estaba lejos de ser reconocida como una estrella del pop, pero entre los fanáticos de la cerámica, Natasa era reconocida como maravillosa. Tendencia y un diseño muy original. Luego comenzó a prestar especial atención al adorno de tales figuras. Además de la chica del paraguas, cegó a un hombre que se parecía a ella. Inicialmente, el grupo escultórico no se pensó como un díptico. Natasa simplemente hizo lo que se le ocurrió. Pero mirando la versión intermedia de su trabajo, la joven. Dos figuras como si formaran un todo. Dejando a un lado los filetes, Natasa admiró lo que acababa de salir de sus hábiles manos. El hombre estaba preocupado porque ni una sola gota de lluvia cayera sobre su satélite. Levantó su paraguas en forma de bastón justo por encima de la cabeza de la niña y se estaba preparando para abrirlo. El rostro del hombre, aunque no es un retrato esculpido. Las comisuras ásperas de su boca sonrieron como si quisieran mostrarle al mundo que su dueño está feliz y satisfecho con todos. Natasa miró la estatuilla durante mucho tiempo y no supo cómo nombrarla. Luego los colocó junto a los estantes de un viejo armario, encendió la lámpara del escritorio, orientó la luz sobre los productos de arcilla y pensó mucho. Sería mejor decir que soñó. Ella quería que esta pareja fuera llamada por algún nombre común. Felicidad. La mirada sin adornos de Natasa era la que mejor encajaba con ella. De hecho, ¿puede haber más felicidad en la vida que tener una pareja digna? Ahora ella lo entendió muy bien. Entonces, Déptic obtuvo su propio nombre. Y se balanceaba en uno de los estantes más honorables de su casa. Casi todos los días, Natasa miraba el trabajo de sus propias manos y soñaba con algo tranquilo. Barbara no se atrevió a preguntarle a su madre qué pensaba en esos momentos. Sólo la niña se dio cuenta de que su madre se estaba volviendo especial, brillante, un poco triste y como si no fuera del mundo de todo. La niña soñó que un día su madre sonreiría con sinceridad y alegría, porque se lo merece y todo estará bien en sus vidas. El anuncio de una gran feria, prevista para unas vacaciones, no pasó desapercibida para Natasa. Ella simplemente caminaba por el territorio de su fiel almacén con sus famosas botas infladas y trataba de contar el número de cajas y verduras. Pero los pensamientos parecían escaparse a alguna parte y no quería obsesionarse con los pepinos con tomates. Esto le pasaba a ella a menudo. Natasa ya sabía bien que en esos momentos lo mejor es sentarse a recibir una bofetada. Pero ahora no existía tal posibilidad, y por eso continuó contando las cajas metódicamente. Coge un volante a la salida, te interesará. Intrigada, Natasa agarró con confianza un papel brillante multicolor. El contenido era tentador y prometedor. Las autoridades de la ciudad informaron sobre la implementación de diversos formatos, entre los que el experimentado maestro artesano recogió la palabra feria. Bueno, lo justo es lo justo. Generalmente después de tales eventos. Natasa y su hija tenían algo de dinero para cubrir las necesidades de primer nivel, que a un simple profesor le resultaría difícil cubrir con un salario. Entonces, por ejemplo, Maria necesita desde hace mucho tiempo un abrigo abrigado. Si todo va bien, podrán permitírselo. Las piezas de cerámica de Natasa se venden bien donde hay mucha gente. Incluso un pequeño armario sencillo. Por supuesto, ella no tiene mucho para vestirse, pero siempre hay que esforzarse por mantenerse en forma. Natasa pensó en qué tipo de obras podría exponer en la feria. Quería elegir algo que hiciera entender completamente al comprador todo el estilo de su trabajo. Algo brillante, retro, memorable, pero al mismo tiempo. La decisión llegó al instante. Eso sí, pondrá su díptico a la felicidad. Por supuesto, no a la venta, sino simplemente a voluntad del alma y del corazón. Natasa no iba a desprenderse de las estatuillas ahora. Ella logró unir con su corazón y alma estas cosas simples. Además del díptico, la suerte de ser enviado a la feria fue honrada con dos decenas más de objetos cerámicos. Y la artesana envolvió a cada uno de ellos en papel grueso, los puso en grandes cajas de cartón y los cargó con cuidado en el vagón, que a la hora señalada entregó todas sus riquezas directamente en el mostrador. Junto con su madre, hoy la pequeña Bárbara fue a la feria. La niña no sólo quería estar parada en el mostrador mientras mamá vendía estas maravillosas cosas de cerámica. Cuanto mirar la atmósfera de las vacaciones en sí y tal vez pedirle a mamá algo para recordar. Natasa Boyko intercambió los souvenirs más interesantes que trajo, sin olvidar cuidar a la niña, que era llevada de un lado a otro por las filas con artículos hechos a mano en mesas y mesas. Había cosas tiradas, tejidas, dibujadas, cosidas. Cocido con encajes de colores y cortado en madera, como si fuera un museo de arte popular en miniatura. No es de extrañar que Bárbara, que desde pequeña se sentía bien, estuviera tan interesada en mirar el contenido de cada bandeja y mesa. Sólo los disfraces de muñecas valían la pena. En algún momento, Natasa se distrajo con sus clientes. Una mujer joven de baja cuna quería elegir el timbre más elegante y estable, por lo que Natasa y su cliente volvieron a observar y probar los seis timbres que la artesana trajo hoy al mercado. Cuando la joven madre miró a su alrededor, inmediatamente se dio cuenta de que el rastro de su hija se había enfriado. Al principio, los primeros minutos, Natasa no se preocupó y se limitó a seguir mirando a la niña. Pero pasó el minuto y Bárbara no se encontró entre la multitud colorida, luminosa y luminosa de gente festiva que simplemente paseaba por la feria y disfrutaba del fin de semana. Natasa comenzó a mirar a su alrededor con miedo en busca de su hija, pero en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte vio a la niña. Natasa salió corriendo por su improvisado mostrador. Y comenzó a examinar alegremente todos los lugares vecinos donde teóricamente podría estar Bárbara. Aquí está la mesa con muñecos atados con un gancho. Ahí no está. Aquí hay ropa para muñecas de Barbie y los cachorros de los adolescentes. No hay nadie. Aquí están los juguetes acuáticos. También vacío. Poco a poco, el alma de la madre entró en pánico. ¿Dónde podría haber desaparecido su hija, la compañera más pequeña, y además por tan poco tiempo? Natasa saltó del mostrador y, sin recordarse del horror, se apresuró a seguir el trabajo de sus vecinos. Cortésmente buscó a la chica de una blusa colorida, pero todos sus esfuerzos parecían ser en vano. La mujer estaba a punto de llorar de tristeza, pero aún así siguió persistentemente buscando entre las filas de la feria. Finalmente, un minuto después de diez búsquedas continuas. Las colas blancas de los barbarín fueron encontradas cerca del kiosco con algodón dulce, refrescos, palomitas de maíz y otros. Sosteniendo a Bárbara con tanta fuerza en su mano que la niña nunca más se perdería, Natasa comenzó a moverse en la dirección opuesta. Ahora estaba preocupada por sus productos, que estaban allí solos y ya podían ser alcanzados por otras personas. Aunque la mujer comprendió que había tomado la decisión correcta a favor de su hija, no quería perder sus figuritas atrapadas en una noche sin sueños en un taller improvisado. Natasa corrió hacia su casa y se detuvo como una excavadora. Detrás del mostrador se encontraba un hombre alto y apuesto, de años, quien con una sonrisa le ofreció un producto de alguna pareja de enamorados. «Mira lo maravilloso que quedará este jarrón en el interior», dijo el hombre, «y sus ojos simplemente brillaban». Los amantes lo escucharon atentamente y también examinaron atentamente las cerámicas que tenía en las manos. Natasa no sabía qué hacer con ella. ¿Llamar a los testigos de los vecinos para confirmar que fue ella quien inicialmente intercambió esta bandeja? ¿Qué pasa si no quieren decir nada? El hombre probablemente esté bien arreglado, sea decente, esté bien vestido y sea caro. No todas las personas querrían asociarse con una persona así. ¿Y qué se imagina ella? Vestido de alguna manera, también de alguna manera peinado, e incluso todo lavado después de perseguir al niño. No, ciertamente parece más presentable que ella. Y esto bien se puede jugar con su broma malvada. Mientras Natasa dudaba, el hombre afortunadamente se dio cuenta de ella. Inmediatamente cambió de rostro e hizo un gesto de invitación con la mano, dirigiéndose al maestre. «Le pido disculpas, señora, parece que he tomado su lugar, pero ¿qué se podía hacer? Vi cómo te escapaste de aquí y la cabeza del arroyo se escapó. Así que tuve que salvar tus bienes. Por supuesto, todavía no he conseguido vender nada, pero los compradores siguen en pie, así que no nos desesperemos, ¿verdad?» El trato cortés hacia el hombre contrastaba marcadamente con sus acciones. Natasa todavía estaba enojada con el extraño por el hecho de que se atrevió a ocupar su lugar en el mostrador. Aunque, si lo tomas tan bien y lo piensas bien, no había nada grotesco y no había ningún hombre en acción. Ella realmente huyó de sus bienes, arrojando todas estas frágiles cosas de cerámica a la voluntad del destino. Natasa decidió disculparse inmediatamente con el extraño que salvó su producto. «Lo siento, pensé mal de ti», dijo, acercándose al palista. «Es tan bueno que estuvieras allí». De cerca, el hombre parecía simplemente maravilloso. ¿Qué era esa persona a la que soñaba con conocer? Alto, lindo, con ojos claros y claros, representaba a todos esos representantes de la mitad fuerte de la humanidad en los que Natasa respiraba en secreto, porque no merecían su atención. Y ahora uno de ellos finalmente le prestó atención. «¿Si entendí bien?» El hombre respondió en respuesta a su revelación. «Has pillado a esta pequeña señorita que dejó a su madre sin pedirle permiso para pasear por el patio. ¿Lo entendiste correctamente?» No pude resistir la sonrisa de Natasa. La hija desapareció repentinamente de la vista y se apresuró a buscarla, sin avisar a nadie. Había que al menos decírselo a los vecinos, o algo así, y así sería mejor. Pero aún así tienes un enorme agradecimiento por la atención. Simplemente enorme, desde el fondo de mi corazón. El hombre salió de la tienda con el costado, tratando de no balancear la mesa con objetos de cerámica encima. Parecía que se iba a ir y Natasa pensó que estaba muy molesta por esto. Aún así habría hablado con gusto con él si hubiera querido quedarse sin conocerlo. Quería decirte que tus trabajos son muy originales y hermosos. De repente el silencio del hombre fue interrumpido. Y algunos puedo llamarlos literalmente únicos a su manera. Por ejemplo, esta figura de hombre y mujer. Nunca antes había visto algo así. Resultaron ser como vivir. Vuelan, se mueven, piensan y no tienen rostro. Es simplemente un trabajo muy, muy talentoso. ¿Cuánto cuestan? Natasa estaba confundida con la respuesta. No sabía si quería vender estas figuras. Por un lado, necesitan mucho dinero de Bárbara, por otro lado, ella sintió pena por la separación con este díptico. No se sabe si podrá crear algo más tan refinado e inusual. No lo sé, sinceramente, no sé si quiero venderlos. A mí me gustan. Pero si tanto quieres comprarlos, entonces. Y entonces la joven llamó al precio, que era dos veces superior al que inicialmente pensaba vender este díptico. El cálculo de Natalia fue simple. Esperaba que el comprador desagradecido se quejara indignado, la apretara los hombros y simplemente se fuera. Después de todo, el precio era impresionante. Pero el hombre no hizo lo que ella esperaba. Simplemente sacó el papel y contó en silencio la cantidad que exigía Natasa. Luego sonrió a la artesana y le pidió que envolviera las obras con mucho cuidado para que no se arrugaran ni colapsaran durante el transporte. Bueno, sólo yo pude decirle a Natasa, y aún no había entrado en razón, la cantidad que le acababa de dar este inusual comprador. La joven empaquetó cuidadosamente cada figura por separado. E incluso les encontré una buena caja de cartón. En el último momento, Natasa se dio cuenta de que simplemente sentía lástima por las figuras. No esperaba que se vendieran sus productos favoritos. Probablemente el comprador entendió sus dudas. Miró a la joven con simpatía y de repente sugirió. Y tendrías la oportunidad de volver a ver estas maravillosas figuras. ¿Estarías de acuerdo? No estaba en las reglas de Natasa aceptar tales aventuras, pero la propuesta sonaba de una persona que acababa de salvar todos sus bienes y, además, parecía bastante decente. Por lo tanto, la joven asintió con valentía, tirando de la caja del hombre. Con estatuillas cuidadosamente empaquetadas. Finalmente, una desconocida se presentó, tomando alegremente el producto en sus manos. —Y yo, y mi nombre es Natasa. Respondió la joven, reprimiendo con dificultad las ganas de plancharse el pelo y, en general, de ponerse en orden. Mikael volvió su mirada hacia la niña y se preguntó cuántos años llevaba esta encantadora dama. Bárbara, como de costumbre, no se metió en el bolsillo en busca de palabras, pero no se rindió. Y le contó al hombre en detalle por qué y dónde logró escapar de su madre. Natasa sólo suspiró tranquilamente, porque todo salió bien, en gran parte gracias a la oportuna ayuda de Mikael. Habiendo acordado dónde y cómo se encontrarían, los jóvenes se separaron. El hombre salió a caminar por las largas calles y Natasa se quedó detrás del mostrador, tratando de mantener el corazón. El resto del día Natasa estuvo pensando. ¿No fue en vano que aceptó semejante aventura? Ella, por supuesto, aún no tiene años, pero hay una pequeña bárbara a la que se le debe prestar la mayor parte de su atención. ¿Está permitido que una madre joven comience a comunicarse con un hombre extranjero y que pensará el propio Mikael sobre ella primero? ¿No respetará a Natasa, una mujer de fácil acceso? Lo cual está de acuerdo con todos los elogios dudosos hacia sus productos cerámicos. Ahora la joven artesana ya se ha arrepentido mucho de haber venido hoy a esta feria. Y también trajo estas estatuillas con ella por alguna razón. Este Mikael probablemente no sea tonto, ya que inmediatamente puso sus ojos en lo mejor que tenía en el arsenal. Y ahora ella no tiene estatuillas. No estoy seguro de la corrección de sus acciones. Natasa apenas logró distraerse de los pensamientos de Mikael cuando los siguientes clientes se acercaron al mostrador. La joven realmente no quería detener sus pensamientos tristes, pero tenía que hacerlo, porque a partir de ese momento el intercambio fue cada vez más rápido. Durante las dos horas que pasaron desde el momento en que conoció a Mikael, Natalia había comprado todos sus encendedores, jarrones, paneles cerámicos decorativos, cazuelas de barro para repostería, llaveros y recipientes de almacenamiento. Todo esto se trasladó rápidamente a numerosos nuevos compradores. Natasa sólo logró notar cómo los vecinos la envidiaban. Eran participantes constantes en tales ferias y aparentemente esperaban firmemente que. Que pronto comprarán sus productos, pero el tiempo pasó y sus muñecos, avalorios, gomas elásticas con espuma y llaveros de madera quedaron en su lugar. Natasa se paró en el mostrador y pensó en todo eso y como dijo Mikael, como habló con la pequeña Bárbara, con que cortesía y advertencia se dirigió a los clientes. Este hombre se sentía bien aristocrático, educado, una verdadera raza y secularismo. En otras palabras, exactamente lo que atrajo a Natasa hacia los hombres en general. Los pensamientos de la joven fueron interrumpidos por una vecina, quien se acercó para preguntarle alguna estupidez evidente y, de hecho, para coquetear con Natasa. Bueno, ¿qué te parece la comunicación con Sergeyev? Finalmente pasó al propósito de su visita. Como Sergeyev no entendió de inmediato a Natasa, de quien está hablando esta mujer. Se trata de Mikael, que estuvo en mi lugar mientras yo buscaba a mi hija. Por supuesto, ¿quién más habla de él? El comercio casi fue motivo de burla por las cuentas tejidas de macramé. Simplemente no finjas que no sabe su apellido. Todo el mundo lo conoce. Este es un patrón famoso. Y ahora vive en la capital y para su propio placer. Allí tiene su propia galería, en la que se le da bien. Sí, y esta feria, en la que ahora intentamos ganar al menos algo de dinero con lo que nuestras manos pueden hacer, también la organizan ellos, así que no puedes no saberlo. ¿Es él? ¿Galería? Natasa al principio no entendió. Es como si hubiera oído una historia sobre otro Mikael, no ese simple hombre de compañía, que con su cortesía desinteresada en realidad estaba atendiendo a los clientes de sus cerámicas. Oh, aquí está, se rió la mujer. ¿Te gustaba y simplemente te enamoraste de él? Bueno, ya sabes, querida, sucede. No es prudente enamorarse de alguien como Miska. Pero no es grave, créanme, he vivido mi vida. Eres sólo una niña pequeña para él. Un pequeño episodio agradable antes de regresar de tu ciudad natal a tu capital. Así podrás pasar un rato agradable, pero apenas necesitarás relaciones con él. ¿Por qué necesitas más decepción? Natasa apenas reprimió las ganas de llorar. Como muchas otras naturalezas delgadas. Ya había soñado cómo se comunicarían con Mikael. Sólo comunícate y nada más. Y ahora resultó que ni siquiera una comunicación simple e inofensiva se producirá. Derechos comerciales, no diferentes campos de vallas. Y ella también tiene avaria. No, esto simplemente no puede ser. ¿Por qué esto no puede ser? Es hora de poner fin a estos sueños y retomar el caso. Natasa dijo algo distraída sobre el intercambio, luego juntó algunas figuras restantes en la caja y regresó a casa con su hija. Hasta la noche, la mujer estuvo tranquila y triste. Ella. Siempre estaba pensando en Mikael y en lo que le gustaba. A él realmente le gustó. Con su cortesía sin pretensiones, su resistencia e incluso algo de cortesía. Pero existe tal brecha entre ellos, de diferentes estratos sociales, que está claro y comprensible que ella no pueda tener un futuro con Misa. Misa llamó por la noche. En ese momento, Natasa ya lamentaba haber tenido tiempo de intercambiar teléfonos. Después de todo, entonces este breve contacto se habría interrumpido y, literalmente, aún no habría comenzado. Pero el hombre le habló con mucha calma y amabilidad, en su forma habitual, según ella entendió. Le preguntó a Natasa sobre su comportamiento y su autoestima hacia su hija, e insistió en decirle a la niña que huir de su madre entre la multitud no es la mejor idea. Mencionó algo y aconsejó algo más. Natasa le habló con facilidad y sin ninguna obligación, como si conociera a Mikael desde hacía años, desde su nacimiento. Como si crecieran juntos, estudiaran juntos. Ya a veces salían a caminar por las callejuelas inundadas de luz de luna. Parece que Misa sintió lo mismo, porque le dijo a Natasa que no había pasado un momento tan sencillo y fácil con ninguna otra mujer, y que no se sentía tan roto con nadie. Luego Mikael pasó a otro tema. Contó cómo se ven las estatuillas que le compró a Natasa en el estante de su habitación. Y una vez más agradeció a la artesana por aceptar desprenderse de su tesoro. Vi que no querías venderlos en absoluto, añadió Mako. Lo que sea, pero ellos no. Probablemente los trajiste a la feria en primer lugar, más bien por tu propio estado de ánimo y no porque quisieras deshacerte de ellos. Muchas gracias, decorarán mi apartamento. Hasta ahora, consideraba el nombre de las estatuas como algo íntimo, que no debería ser comunicado a la primera persona. Pero Misa sí pudo. Ella se sentía así. Ahora es el nuevo maestro de las figuras y, por tanto, simplemente está obligado a saber cómo nombrar su adquisición. Felicidad. Qué hermoso y un poco filosófico, Misa notó razonablemente. Sobre todo si se tiene en cuenta que no tienen rostros reales. Sabes, Natasa, cuando los miro desde diferentes ángulos, creo que están cambiando. Te lo digo con seguridad. Seguro que están cambiando. La expresión de un rostro que no sobresale claramente, la pose, los gestos, todo depende del punto donde se mire. Puede parecer fantástico, pero es la realidad. La felicidad. La felicidad es exactamente la misma. ¿Es cambiable? Quieres algo, lo quieres, te esfuerzas, te rompes las rodillas en un intento de poseerlo, y luego comprendes que necesitas algo completamente diferente. Entonces has elegido con mucha precisión el nombre de tu trabajo. Esta es la felicidad. Natasa no pudo contener las lágrimas cuando escuchó a Mikhail. Estos mismos pensamientos daban vueltas en su cabeza cuando hacía su díptico por la noche. Parecía haberlos leído. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Por qué lo entiende como si nadie más? Acordaron verse mañana por la tarde y salir primero a dar un paseo por el parque. El paseo fue fantástico y durante mucho tiempo recordé tanto a Natasa como a la pequeña Bárbara. Parecía que Mako nunca se cansaba y siempre estaba dispuesto a hablar, hablar, hablar. La joven estaba muy satisfecha con el comportamiento de este hombre paciente y educado. La trataba como si la conociera de toda la vida, con tanta discreción como la propia Natasa. Le ofreció a Bárbara diversos entretenimientos, pero no como compensación o como desafío frente a ella, sino simplemente para hacer feliz al niño. Natasa observó cómo a Bárbara le gustaba pasar tiempo con su nuevo conocido. Era una chica discreta y, por lo tanto, al principio miró a una persona nueva. Misa no tenía prisa por llegar al evento y también disfrutó del paseo. Le contó a Natasa sobre sí mismo, cómo dirige su negocio y dónde vive. Era de mente abierta, nada persistente ni agresivo, algo suave. Y en algo sentí carácter y núcleo interior. En resumen, Natasa recordó esta mágica velada en el parque como una de las mejores veladas de su vida. Por la noche, mientras preparaba una camita ondulada, una joven recibió un mensaje de Michael en un mensajero. En las fotografías aparecían sus figuras, iluminadas desde abajo por el haz de luz de una mesita. De noche de colores. Inusual y misterioso. Natasa los miró durante un buen rato antes de apagar la pantalla y irse a dormir. Otros acontecimientos demostraron que no sólo Natasa, sino también Michael parecían encantadores y educados. Ella también miró al hombre. Misa inmediatamente le dijo a Natalia que partiría hacia su capital en unas dos o tres semanas. Porque la joven ni siquiera planeaba un futuro feliz y conjunto, sino que simplemente disfrutaba de un muy buen presente. Junto con Michael y Varia, montaron a caballo y nadaron en un bote, caminaron por el pequeño bosque más cercano en busca de hongos, dibujaron por números, miraron dibujos animados en la habitación de los niños en penumbra y lanzaron pistolas de agua. Y la aceptó tal como es. Al mismo tiempo, cada minuto Natasa recordaba que dos semanas más, diez días más, una semana, dos días más, y esta hermosa persona no estará en tu vida. Sí, claro, prometió escribirle y llamarla con la mayor frecuencia posible, pero no podrán verse. Esto llenó de tristeza y tristeza el corazón de una joven. Pero ella intentó no estar triste. Al final, no había nada de qué preocuparse por la vertiginosa novela, como dijo un vecino en el centro comercial. Y ahora, ¿qué puedes hacer aquí? No hay ningún lugar a dónde ir. Tendrás que reconciliarte con el amor por correspondencia si Misa desea continuar con esta relación. Por la noche, antes de partir, Natasa y Varia se quedaron a pasar la noche en el amplio y luminoso apartamento de Michael. Y mientras esperaba que se durmiera, Misa salió a la cocina y se sentó junto a Natasa en un mullido sofá de cocina. Me voy mañana, ¿te acuerdas? Recuerdo. Natasa respondió con un eco. Ella no quería hablar en absoluto. Ella sólo quería sentarse, captando los cálidos y alegres sentimientos de presencia en la vida de esta persona. Quizás por última vez. Vayamos al salón. Michael lo sugirió y Natasa simplemente lo siguió. Tan pronto como entró en la habitación, el hombre apagó el interruptor y la artesana suspiró. En algún lugar en las profundidades de la habitación, a la altura de sus ojos, palpitó con luces azules y se desintegró en una tenue chispa de luz. Y en medio se veían dos figuras humanas, un hombre y una mujer con paraguas. Decidí que este tipo de encuadre sería la mejor opción para esta pareja. Michael le explicó con calma. Es simplemente genial, tan romántico, tan sincero. Definitivamente no merecía tantos elogios. Michael se rió y de repente abrazó a Natasa y le preguntó. ¿Irás conmigo con varia? Entiendo que esto no es fácil. ¿Qué tienes aquí? Tú tienes trabajo, pero yo. Sé mi esposa y vámonos a casa. Durante algún tiempo, Natalia simplemente no supo qué decir y cómo responder a la oferta de un hombre tan sincero y sencillo. ¿No crees que no te voy a ahorrar? Incluso compré un anillo. Simplemente no podía esperar. Arruiné la sorpresa y dije ahora mismo. Y conseguiré el anillo, no lo dudes. Entonces o no, Natasa. Michael, aparentemente, estaba hablando de su silencio de una manera perversa. Sí, sólo pude exprimir a Natasa, simplemente asombrado por el magnífico séquito de tal oferta de mano y corazón. Bueno, eso es genial, dijo el hombre. Ahora puedo ir con la conciencia tranquila a sacar el anillo del bolsillo. Natasa se rió de una revelación tan simple pero al mismo tiempo importante. One Maxim apoyó su risa con su risita espesa, parecida a un bajo. Desde entonces, la vida de Natasa y la pequeña Bárbara comenzó a cambiar rápidamente en la mejor dirección. Michael se casó con una mujer joven y se mudaron a un acogedor apartamento en el mismo centro de la ciudad. Bárbara fue trasladada a uno de los más prestigiosos. Con quien la niña siempre soñó hacerlo, pero su madre no se lo podía permitir. Pronto Bárbara comenzó a tener éxito en la música pop y Natasa estaba orgullosa de su hija. Ella creía que toda esta felicidad recayó sobre ella porque no tenía prisa por el destino y estaba muy afectada por las dificultades de la vida que se encontraron en su camino. Fue su pequeña victoria personal. Después de todo, a partir de ahora tendrá la oportunidad de mirar el mundo y su afición de forma más amplia y profunda. En realidad, Natasa quería tener una licenciatura durante mucho tiempo, pero nunca antes había tenido la oportunidad de obtenerla. Natasa también logró realizarse como madre. Le quedaba mucho tiempo para dedicarle a su hija. Asistieron a varios concursos con Bárbara. Caminando por las calles, caminando por las calles, simplemente hablando por placer. Ahora Natasa no tenía que trabajar todo el tiempo solo para alimentar a su hija. Natalia empezó a dedicar más tiempo a su trabajo. En el monserde de su casa de campo, Mikhail equipó un taller completo para su esposa con todo el equipo necesario y, a menudo, acudía a ella y observaba durante mucho tiempo cómo salían cosas asombrosas de las manos de una mujer. Con el tiempo, esto sucedió, en el tercer año de su vida conjunta, Natasa comenzó a organizar exposiciones personales en la galería de su marido. Antes de eso, la artesana tenía cierta vergüenza a la hora de presentarse el mundo a sí misma, y de repente se dio cuenta de que no sería amable con todos y que, en cualquier caso, habría alguien que lo apreciaría. Con mayor precisión, habrá alguien a quien no le gustará tu trabajo. Pero Natasa ya no temía la condena. Y sus obras no solo comenzaron a exponerse en la capital, sino que también lograron recorrer el país, viajar a Europa y cruzar el océano más de una vez. Se convirtió en una de las legisladoras del mundo de la moda en materia de decoración y estaba muy orgullosa de ello. Dos años después, Natalia ya tenía su propio pequeño negocio, abierto, por supuesto, con la ayuda de su marido. La implementación de todos los eventos en el mismo. Ahora se reunieron aquí maestros de diferentes perfiles y la vida cultural de la capital se ha enriquecido significativamente. Además, Natalia abrió cursos de arte y comenzó a invitar a niños y adultos interesados en la pintura, la gráfica y la escultura. El nombre de Natalia se hizo ampliamente conocido no solo en los círculos de gente del arte, sino también fuera de ellos, porque los carteles con su cara se publicaban antes de cada evento o exposición importante. Pero no solo los lectores talentosos siguieron el trabajo de Natalia. Hubo otra persona que, como un hueso en la garganta, le impidió triunfar en el campo del arte. Por supuesto, estamos hablando de Andrei. Después de que echó a Natalia con su propia hija detrás de la puerta, durante algún tiempo el hombre vivió cantando. No le interesaba nada más que bebidas y campañas divertidas, por lo que se metió en el número de deudores. Para saldar sus deudas, convenció a sus padres para que le cambiaran el apartamento e inmediatamente vendió su adquisición, obteniendo apenas el derecho a establecer documentos. Los padres, por supuesto, no estaban contentos con tal decisión del hijo y rompieron para siempre todas las relaciones familiares con él. A pesar de que mamá y papá crecieron, todavía no podían pedir ayuda a su único hijo. Incluso logró hacer frente a su vida con mucho trabajo. ¿Dónde más puedo ayudar a mis padres? Habiendo pagado muchas deudas, el hombre, con gran esfuerzo, compró una habitación en un apartamento comunal de cuatro habitaciones y vivió allí no del todo en paz y felicidad. Los viejos amigos no dejaron a Andrei en paz hasta ese día. Cuando no hubo pelea entre ellos por alguna razón. Andrei fue el que más sufrió. En medio de la pelea, fue golpeado con una botella. El hombre no sólo sobrevivió, sino que sorprendentemente mantuvo la conciencia tranquila. Pero Andrei nunca volvió a tener capacidad para trabajar. Porque ahora, a una edad relativamente joven, vivía de una miserable pensión por invalidez, no tenía. Y se quejaba constantemente de su suerte. De alguna manera, el programa de televisión en el que se transmitió a Andrei el discurso del famoso maestro. Natasa estaba vestida con un sonrisa brillante, rostro bien cuidado y abierto. Andrei miró la pantalla durante mucho tiempo y escuchó con entusiasmo todas las insignias de Natalia. Un mal terrible se apoderó del hombre. No podía imaginar cómo ella logró crecer tan rápidamente en el mismo momento en que él también cayó tan rápidamente hasta el fondo. ¿Y qué derecho tiene ella a vivir y alegrarse cada día cuando él es tan profundamente infeliz? La idea de someter nuevamente a Natasa nació en la mente de Andrei esa misma tarde y pasó aproximadamente una semana pensando en ello. Usando Internet en su viejo teléfono, Andrei trazó un plan y comenzó a ponerlo en práctica. Pronto llegó en tren a la capital. El hombre no alquiló una habitación porque no la tenía en el bolsillo. Fue directamente allí, donde podría encontrarse con Natasa. Su propia galería de pintura, como él sabía por Internet. La escalera estaba desierta en ese momento. Andrei miró cómo las hojas del arce chapoteaban con el viento y pensó, ¿por qué todo salió exactamente como salió? No, el hombre no se arrepintió de haberlo hecho con su esposa. Andrei sólo sufrió una cosa. Natasa debe pagarle una sólida compensación. Por el hecho de que él no interfirió con ella en la vida durante todo este tiempo. La compensación debe ser tal que sea absolutamente suficiente para el apartamento. Y luego él mismo lo resolverá. Resucitará de nuevo. Lo principal es sacar dinero de esta estupidez, asustarla, hacerla cooperar con él. De lo contrario, resulta simplemente injusto. Uno lo es todo y el otro no es nada en absoluto. Y esto hay que corregirlo. Andrei no dudaba de que una mujer tranquila y gentil cumpliría con todos sus requisitos. Ella lo había escuchado a medias antes. Natasa apareció de repente. Saltó del auto plateado y llamó a la puerta con los tacones. Por los anuncios en el sitio web local, Andrei supo que esa noche se celebraría en la galería una gran exposición de impresionistas modernos. Por eso la mujer se apresuró a comprobar la disponibilidad del local y de los empleados. Espera, para. Dijo Andrei, apareciendo detrás de las columnas. Natalia se detuvo. En el primer momento no reconoció a este hombre sucio, grande y mal vestido, el hombre que se había vuelto loco durante tantos años. Ahora frente a ella había un verdadero extraño, repulsivo y desagradable. Este tono. Parecen haber devuelto a la mujer al pasado. Andrei se esforzó. Bueno, belleza, veo que estás viviendo bien. El hombre la mira con mirada de depredador. Natasa lo vio paseando en su coche. Codicioso, apasionado, insaciable. Él no cambió en absoluto. No parece justo, belleza. Subes a las capitales, conduces coches caros y nunca te acordaste de mí. ¿Así? ¿Así se comportan con la gente buena? ¿Y ya has puesto a una hija en mi contra? ¿Y quién eres tú después de eso, eh? ¿Natasa promocasca? Andrei sabía que Natalia odiaba este apodo desde pequeña. Estaba especialmente enojado y molesto con ella porque envidiaba su éxito y su posición en la sociedad. ¿Qué talentos especiales has pedido para esta galería? Eh. Una muñeca, se rió. Ahora tengo que compartirlo conmigo, porque no puedo ser demasiado amable, puedo tomarlo yo mismo. Natasa comenzó a comprender lo que esta persona extraña, aterradora y desagradable quiere de ella. Dinero, por supuesto dinero, pero Andrei no se queda ahí. Él le exigirá aún más. Quiere todo lo que ella pueda darle, sin sobras. Y cuando la aprieta hasta la última gota, puede cambiar a su hija. Fue entonces cuando Barbara era todavía demasiado joven para aportarle algún beneficio específico. Ahora la niña ya es bastante mayor, y un papá tan perdido cegaramente encontrará una manera de adaptarla a sus intereses. Por tanto, no puedes rendirte. Este bastardo está obligado a recibir una lección que no olvidará pronto. Porque Natasa no bajó la cabeza. Miró a su torturador con valentía y dijo claramente y con intención asesina. Ya pasó tu tiempo, Andrei. Se acabó. Se acabó, ¿sabes? Ya no soy la niña pequeña e insegura que tú y tu madre asustaban tan bien y eficazmente. Así que por favor vete. Yo te recogeré. No, espera. Si quieres deja tus datos de contacto y te envío una búsqueda de elementos para tu propia hija, que no pagaste por nacer. Entonces todo estará bien. Andrei miró a Natasa con sincero odio. ¿Cuántas palabras ofensivas quería decirle ahora a esta frágil mujer? ¿Cuán terriblemente le gustaría pegarle? Pero algo detuvo al hombre. Y de repente se dio cuenta de que era miedo. Pero el miedo a que guardias valientes salieran por las puertas de madera tallada, es decir, el miedo a la propia Natasa la hizo diferente. Fuerte, brillante y despiadado. Ella no retrasará el cumplimiento de su promesa, comprendió el hombre, asustado por la claridad. Y lo miró en silencio. Sin emociones, con un rostro bonito y cuidado, sin nervios ni preocupaciones. Solo miré y listo. Bueno, ¿por qué vas directo a la botella? Andrei decidió cambiar de táctica. Estoy contigo en el buen sentido, en el buen sentido. No extraños, gente tuya después de todo. Y me conoces así. Te has dado cuenta en tu capital, según Niro. He tomado conciencia. Empecé a pensar que todo está permitido para ti. Y esto no es así. Ahora Natasa miró a Andrei con lástima e incluso con una especie de celos. Para que puedas observar el insecto que se arrastra por el camino. Parece saber que es inofensivo, pero por alguna razón quiere regresar y no tocarlo. Vete, Andrei, por favor. Natasa le preguntó de nuevo. No tienes lugar en mi vida. Ya me lo dijiste todo una vez. ¿Recuerdas cuando el accidente fue pequeño? Andrei primero se dijo algo inapropiado y luego miró a Natalia. No deberías haber hecho eso. Deberías compartir. ¿No te acuerdas? Su voz se volvió suplicante y sutil, y él mismo se arrepintió mucho en ese momento. Si has logrado algo en la vida, siempre puedes ayudar y compartir. Entonces tú también lo tendrás. Natalia no quería volver a ver a este hombre. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Cada uno de sus escalones fue derribado por el golpe de la canica. Tsk, tsk, tsk. Al principio tuvo miedo de que Andrei Rinitza la siguiera, pero luego se dio cuenta de que había sido en vano. Esto es lo que le dicen el miedo y el recuerdo del pasado. Este hombre, de pie al pie de las escaleras, es un cobarde de lo más común. Él no es capaz de hacer nada que pueda causarle un daño real. Tsk, tsk, tsk. Natasa tomó el pomo de la puerta y se dio unas palmaditas. Toda la piel de la mujer ahora sentía como si Andrei la estuviera cuidando, pero ya no quería tener miedo. En el vestíbulo de la galería central del primer piso había una pequeña ventana de cristal. Estaba decorado artificialmente con terciopelo azul. Y estaba extrañamente iluminado desde abajo y desde arriba en cualquier época del año, tanto por la mañana como por la tarde. Allí, sobre un soporte especial, había un díptico de cerámica con las figuras de un hombre y una mujer. Al parecer, estaba lloviendo a su alrededor, porque la niña sostenía un paraguas en su cintura, mientras el hombre la cubría cuidadosamente de sus desagradables gotas frías. Natasa permaneció un buen rato en el pasillo contemplando las estatuillas. Pensó en la visita de Andrei, luego sacó su teléfono y llamó a su amado. Tenía que decirle que él era el mejor.